Líderes comunitarios de más de 10 parajes del municipio de Villa Altagracia acudieron de forma pacífica a la oficina principal de empresas distribuidoras de electricidad del Sur, Edesur en San Cristóbal, a reclamar por un bajo voltaje que mantiene esas localidades sin energía hace varias semanas. Dicen que las autoridades y técnicos de Edesur han recibido el reporte de las averías, pero que no han dado respuesta al problema. Los comunitarios también están pidiendo la instalación de postes del tendido eléctrico, alambrado y transformadores para que la energía mejore en esas zonas donde residen. Nosotros estamos cansados con esta situación y siendo nosotros por más de 20 años pagando la luz de manera religiosa y a tiempo para que nos brinden el servicio y en vista de que nosotros nunca habíamos venido a protestar y todavía no estamos protestando, protestando, venimos pacíficamente aquí representantes de 13 organizaciones. Que yo escasamente veo un poquito de ese ojo y yo me estoy alusando con un foque, porque cuando llega la hora de llegar la luz, ya a las 5 de la tarde que es que llega, los bombillos de mi casa no prenden, en ningún momento prenden. Si prende alguno ya es por la madrugada y no podemos aguantar esa situación. Ahí en Vía Altagracia el problema es más centrado en los sectores La Cuava, La Guapita, Núñez Abajo, La Cuba también, Los Jesuces y otros barrios que están en ese entorno. Bueno.